Pasaron los reyes, el tradicional roscón, y dejamos atrás la Navidad. Aunque usted no lo haya visto, cientos de personas han trabajado durante horas esta pasada noche en comercios y grandes almacenes para abrir sus puertas mañana jueves. El motivo es fácil de adivinar. Llegan las rebajas. Quitamos todos los adornos navideños y pasamos a todos los carteles de rebajas. El etiquetado de toda la mercancía para que todo el mundo sepa concretamente todos los precios y las nuevas calidades. Las etiquetas deben mostrar el precio habitual de los productos y el precio rebajado. Aunque si se trata de una reducción porcentual de un conjunto de artículos, bastará con el anuncio genérico. Los productos rebajados deben estar separados y diferenciados de los que no lo están. Según un estudio de la Unión de Consumidores, los andaluces gastaremos en rebajas una media de 78 euros y los que más los almerienses con 96 euros por persona. Por sectores, el textil sigue como siempre a la cabeza con un 60% del total. Tras el textil van el calzado y los complementos. La liberalización de las rebajas y la importación de otras técnicas comerciales como el Black Friday no han conseguido acabar con una tradición que se resiste a ceder terreno. La verdad es que ha sido una campaña creo que bastante dulce, hemos tenido clientes y esperemos que ahora en la venta especial sea ya para liquidar todo lo que tenemos. El sector confía en aumentar las ventas.